Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil y con soluciones sencillas en este video exploraremos que es Airbnb, como funciona y que debes tener en cuenta antes de reservar tu próximo alojamiento, por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Airbnb es una plataforma en línea que conecta a personas que buscan alojamiento con anfitriones que tienen espacio disponible para alquilar esta plataforma fundada en 2008 ha revolucionado la industria de los viajes ofreciendo una amplia variedad de opciones de alojamiento que van desde habitaciones privadas hasta casas enteras, también apartamentos y experiencias únicas por todo el mundo ahora observarás lo que debes saber con respecto a la plataforma Airbnb vamos primeramente a dirigirnos a nuestro navegador web y vamos a colocar Airbnb y le damos enter ingresamos a la primer enlace que se nos muestra allí que viene siendo Airbnb.com y esperamos a que cargue la aplicación, una vez que ya nos haya cargado podemos cerrar las pestañas que tenemos abiertas para que salga completamente más rápido la página en este caso tenemos la opción por ejemplo le damos en el muñequito que se encuentra aquí tenemos la opción de registrarnos, de iniciar sesión si ya tenemos una cuenta podemos poner nuestro espacio en Airbnb y el centro de ayuda, cuando dice poner espacio es que nos podemos colocar nuestras fotos o nuestros hospedajes allí para que las personas vean lo que tenemos para ofrecer aquí tenemos varias opciones, por ejemplo tenemos las experiencias en línea las estadías, las experiencias normales y allí nos muestran diferentes opciones para nosotros escoger por ejemplo aquí en la opción de filtros o en las categorías podemos observar todas las cosas que tenemos a nuestra disposición si queremos por ejemplo irnos a un lago o si queremos irnos a los parques nacionales a algunas habitaciones, a viñedos, cabañas, todo esto nos muestra las opciones para nosotros poder cotizar y poder apartar nuestro estadía ahora si queremos por ejemplo colocar en la ubicación le damos allí clic en donde y colocamos la ubicación, en este caso vamos a colocar un ejemplo para lo mismo y en la fecha podemos colocar la fecha de ida o la fecha de llegada ya y ahora la fecha de salida, en este caso vamos a poner que son del sábado 9 de marzo por ejemplo hasta el lunes 11, allí ya se van colocando las entradas, las salidas y podemos colocar también aquí en cuantas personas son podemos poner que son 4 huepedas adultos le damos ahora en buscar ahora lo que va a hacer Airbnb nos va a mostrar los resultados a los cuales nosotros le pusimos en este caso nos dice que son 143 lugares en Palomino con las características que le pedimos como pueden observar aquí están todos los lugares con diferentes precios en la parte derecha también se encuentra el mapa para poder observar que tan cercano están esos hospedajes cerca de la playa podemos escoger el más barato o el que se ajuste a nuestras preferencias podemos buscar muchos más por ejemplo vamos a escoger este que se llama Casa Comerío para ver que nos ofrece esperamos a que cargue una vez que haya cargado nos está ofreciendo todo esto nos muestra también lo que vamos a tener en cuenta vamos a ver la tarifa de limpieza, la tarifa por servicio de Airbnb y dice que el total es esto que está aquí para poder reservarlo simplemente le damos clic ahí en reservar ahí también nos muestra lo que nos ofrece este lugar que viene siendo wifi, cocina, entre otras cosas y aquí nos muestra las opciones que tenemos para poder pagar son dos opciones que nos muestran pago único, pago por parte y después se paga más adelante y también tenemos que iniciar sesión o registrarnos para poder cancelar la reservación en resumen, Airbnb ofrece una forma única y personalizada de viajar permitiéndote experimentar destinos de una manera auténtica y conocer a personas locales en el camino antes de reservar alojamiento en Airbnb es importante revisar las reseñas de otros huéspedes comunicarte claramente con el anfitrión y comprender las políticas de cancelación y reembolso al hacerlo puedes garantizar una experiencia de viaje exitosa y memorable con Airbnb no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós